Están diciendo que soy perdido Yo soy cumplido Olvidéme Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Por esa gente que sabe tanto Cuide lo suyo y déjeme a mí Gente en búsqueda Levanta paso No más para tener que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Hoy es cariño ¿Qué es malo eso? Cáense la boca Dijo mi compadre ya Yo soy muy libre viviendo en Texas Por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en búsqueda Levanta paso No más para tener que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Música Y de esas cosas se han de acordar Música Gracias.